¿Y 513600K o un Ryzen 5 7600X? ¿Qué especificaciones tiene cada uno? ¿Cuál es mejor y cuál comprar? Empecemos con las especificaciones El Ryzen 5 7600X cuenta con un costo de 329 dólares Con impuestos incluidos y envío gratis Cuenta con 6 núcleos y 12 hilos A una velocidad turbo de 5.3 GHz Y una frecuencia normal en 4.7 Cuenta con un TDP de 105W Relativamente bajo Además cuenta con la tecnología PCI Express 5.0 Que será aprovechado para próximas tecnologías O sea hoy en día no se utilizan Pero cuando se llegue a utilizar ya estarás preparado Y este se usa solamente con memoria RAM de R5 Pasemos al i5-13600KF Escogí la versión F porque no tiene gráficos integrados Y así lo hace un poquito más económico Y la verdad no nos vayamos a engañar Este bicho de procesador lo vamos a estar utilizando con una tarjeta gráfica Por ende no creo que importe si tiene o no tiene gráficos integrados Pero si creo que importe que nos ahorremos un poquito de dinero Cuenta con un costo de 403 dólares Impuestos incluidos y envío gratis Son 70 dólares de más por el i5 Un aproximado del 22% agregado de lo que tiene el Ryzen Cuenta con 14 núcleos De los cuales 6 núcleos son normales De bajo consumo Y 8 núcleos de alta potencia Consumen más, son más rápidos y más potentes Para trabajos más exigentes Y un total de 20 hilos La verdad aquí simplemente ya estamos viendo que para multitarea va a resaltar bastante La velocidad de los núcleos normales Tiene un turbo de 3.9 GHz Y un normal de 2.6 GHz Como les comenté es para uso normal 6 núcleos de potencia normales Pero los 8 núcleos de alta potencia tienen un turbo de 5.1 GHz Y una frecuencia normal de 3.9 GHz Su TDP como mínimo es de 125W Y un máximo de 181 Hay que tener en cuenta que tendrá un mayor consumo energético Y por ende aumentaría sus temperaturas más de lo normal Cuenta con la tecnología PCI Express 5.0 Y es compatible con memoria RAM DR5 o DR4 Perfecto, acabamos de decir todas las especificaciones de cada procesador Y su respectivo precio Hablemos de potencia bruta Y se han realizado test sintéticos Por lo menos con Cinebench R23 Podemos ver que el i5-13600K Mono núcleo saca 1.960 puntos Mientras Ryzen saca una totalidad de 1.920 puntos La verdad, mono núcleo no es que haya mucha diferencia No... Ahora Si vamos por el apartado de multinúcleo Vamos a ver que el i5-13600K Saca un total de 23.600 puntos Mientras Ryzen Saca un total de 14.727 puntos Verga, no es por nada Pero aquí estamos viendo una potencia descomunal en multitareas Todo esto es gracias a que Intel cuenta con un total de 14 núcleos, 20 hilos Mientras que Ryzen 5 solo cuenta con 6 Pero lo que si veo Es que el Ryzen 5-7600X Supera de forma mono núcleo A un i5-13400 Pero si ya hablamos por multinúcleo Este i5-13400 Supera sin ningún problema Ryzen 5-7600X Y me da mucho que pensar Pero en un futuro video estaremos hablando del i5-13400 Que lo veo bastante prometedor Perfecto, yo sé que aquí muchos Están buscando el apartado del gaming O sea, de los jueguitos Vamos a verlo Realmente viendo videos de YouTube Donde están realizando versus de estos dos procesadores En múltiples juegos Y prácticamente el Ryzen 5-7600X Está a la par Ya que realmente Los videojuegos con 6 núcleos Están más que bien Mientras que en precio La diferencia son como un 20-25% Creo que no vale la pena Si tú vas a jugar solamente Con Intel Ahora Hablemos del apartado multinúcleo O también apartados de trabajo Donde se están aprovechando cada núcleo de los procesadores Si vas a trabajar Te digo directo Vete por un i5-13600K Tu versión es más económica Entonces te la recomiendo más Ya que te otorgará mayor potencia Mayor eficiencia de trabajo Ahorrándote tiempo Y creo yo Que este último factor Es muy importante Ya que el tiempo Es oro Si ustedes quieren saber Que escogerían los demás Entre Intel O Ryzen Hice una encuesta En Instagram Y en YouTube Marica Más del 70% Escoge el Ryzen Por preferencia Por su alta potencia Bajo consumo Y bajo precio Perfecto Ya sabes todas las características De estos procesadores Su valor Y qué es lo que escogerían los demás Yo creería que ya tienes el criterio propio Para poder saber Qué procesador te conviene Déjame en los comentarios Que te estaré leyendo Además Sígueme Y regálame un like Para más